¡HOW! ¡TENCIAS POWER! ¡SAMURO! ¡Mirecita! Estoy estudiando porque yo me quiero ir para los... ¡Ay! Pregúntame a mí que yo soy inglés ¡Ingles! ¿Tú sabes hablar inglés? ¡Oh, yes! ¿Habes hablar inglés? ¡Oh, yes! ¿Oye qué? Hoy es miércoles ¡Qué mierda! ¡Tú eres la mona! ¡Si hoy es lunes! ¿Qué significa black? Blanco ¿Qué significa green? Gris Blue Es una marca de teléfono La mona es que... Allá está la estatua de la libertad Aquí tenemos la estatua de nuestro presidente Hugo Chávez Fría ¡Si! Pero ya la quemaron Allá está el iPhone 11 Plus S Pro Aquí tenemos el vergatario ¡Mickey Mouse! ¡Aquí tenemos... ¡Aristable Turi! ¿Qué eres tú? Yo tengo entendido que para los Estados Unidos piden visa Ya yo saqué mi cita y ya me va a llegar la visa ¡Tú no vas a ningún lado, Samuro! ¡Bish Motherfucking! ¡Bish Motherfucking! ¡Bish Motherfucking! ¡No me tiran la gana! ¡No me tiran la gana! ¡Bish Motherfucking! ¡Bish Motherfucking! ¡Bish Motherfucking!